¡Vale! No te vayas para la fama, que de puta. Una boguita. Vamos, Marce. Marce luchando con el pescado. ¿Sí, Marce? Tengo que traer para el lado del primer ramo. No es tan chiquito. ¿No? Vamos, Marce. ¿Estás grabando? No, no, no. No, no, pero ahí es donde tiene que venir. Está bien ahí. Carpa. Ah, mirá que carpa, sí. Esta me la llevo, a ver, no me va a arreglar. No. No, se saltó. No, no, se saltó. Yo te dije que quizá tengo escena. ¡Mierda! ¡Ah, caixate! ¡No, moroso! ¿Qué es eso, mucho? ¡Qué hijo!